Bueno, Elia, mira para allí, que está la pantalla. La última entrevista casi no salió, salió mal o no sé qué. Sí, creo que como que se nos escuchaba o algo. Eso es, pero hoy sí. Y entonces ya que hoy has hecho cuatro goles, que es importante estar ahí, el partido era en principio difícil, pero lo habéis solventado bien, ¿no? La cosa está en que es un equipo que siempre da guerra, porque es un equipo muy joven, que se renueva cada año, y es difícil porque no sabemos a lo que va a enfrentarnos, ¿no? No las conocemos a las jugadoras, siempre da mucha guerra cada año, entonces yo creo que hemos empezado muy bien desde el principio, al principio aunque nos han empatado, luego lo hemos sabido solventar bastante bien. ¿Cómo ves la Liga? Llevas ya cuatro partidos, una derrota, tres victorias, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que vamos por el buen camino, esa derrota fue en penaltis, entonces es como un poco amarga, pero dentro de lo que cabe a ser al principio da mucho margen de mejora y poco a poco yo creo que estamos mejorando y es la línea en la que hay que seguir. Yo te veo en plena forma, además ahí machacando porterías. Yo creo que estamos en plena forma todas y cada una del equipo, o sea, estamos trabajando muchísimo en la forma física, gracias a Karol desde la parte de la natación hasta, bueno, nuestro jefe de gimnasio, Rafa, Astrid y José, en todas las partes de Waterpolo, tanto en el ataque como en la defensa, entonces creo que estamos en un gran estado de forma. Bueno, pues vamos a ver si mantenemos, ¿ahora vais primeras ahora mismo? Pues no sé, es que depende de los otros cruces, entonces como ahora si ganas son dos puntos y pierdes uno, entonces estaremos ahí, pero bueno, lo que importa es el final de la Liga y entonces poco a poco. Bueno, mira, están llamando ahí, así que corre y enhorabuena por el buen partido. Hasta luego.